7 de los 16 penales que existen en Oaxaca serán cerrados en el transcurso de este año, después de la inauguración del Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de San Francisco Tanibet, programada para marzo entrante. El secretario de Seguridad, Jorge Alberto Ruiz Martínez, anunció que esta medida comenzará a ser implementada a partir del mes de abril, cuando el nuevo centro penitenciario ya esté funcionando. Por eso, daremos el espacio correcto al meter 1.500 internos a este nuevo centro, cerrar 7 centros más y permitir que en los otros 8 se dé la garantía de que la reinserción social se pueda llevar a cabo de una manera adecuada. Bueno, la inauguración será el día 30 de marzo, la puesta en operación será el 15 de abril, a partir del 15 de abril iremos transfiriendo por módulos a los diferentes internos que ahí van a estar albergados y a partir del traslado de todos ellos procederemos a la concentración en ocho reclusorios regionales de los demás internos. Algunos de los reclusorios que podrían ser cerrados son el de Guajopan de León, en la región de la Mixteca, Putla de Guerrero, en la Sierra Sur, así como los de Matías Romero, Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo. Estamos pensando en el de Putla, pero tendríamos que ir viendo las características de cada uno de ellos para determinar por región, por ejemplo, cuál tendríamos que cerrar. No pensemos o no olvidemos más bien que en el caso del Istmo, por ejemplo, tenemos ahí el penal de Tehuantepec, tenemos el penal de Matías Romero, tenemos el penal de Juchitán y posiblemente a lo mejor dejemos solamente uno o dos de los tres funcionando y procederemos a cerrar el que ofrezca las menores condiciones de reinserción. Posiblemente en el mes de abril, en la primera quincena de abril, una vez que veamos también el número total de internos que se estarían transfiriendo principalmente al penal de Iscotel. La población penitenciaria que no sea enviada al nuevo penal será distribuida en los ocho reclusorios estatales que permanecerán en funcionamiento. Bueno, este nuevo penal tiene un esquema distinto de readaptación y de reinserción social que conocemos. Está constituido por módulos, cada módulo tiene la capacidad de albergar a 118 internos y ello nos va a permitir primero una clasificación de los delitos en los internos. Entonces, tendremos allí el espacio, por ejemplo, para homicidas, para secuestradores, inclusive estaremos buscando que uno de los módulos sea dedicado a los inimputables. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.